¿Cuál fue el tumor de la hipófisis? El tumor de la hipófisis me lo diagnosticaron en octubre del 2014 porque yo empecé que me dolía mucho la cabeza y aquí yo dices, bueno, no es normal que te duela tanto y entonces lo que decidí es ir al médico y me dijeron, bueno, vamos a hacer una resonancia y en la misma, pues ahí es donde a raíz de la resonancia ¿Qué diagnosticaron el tumor? Me lo van diagnosticar el desembre del 2011 y va ser de forma casual porque yo tenía un soroig a las orejas y voy a ir a la torrino aleshores em va a hacer un tac para mirar cómo estaban las orejas y, portado el tac a allá, al medio va a salir una taca blanca Una sensación de fragilidad porque también piensas que eres invencible y que estas cosas no te van a pasar pero al mismo tiempo cuando te diagnostican esto dices bueno, ¿y ahora qué hago? ¿y qué pienso? ¿dónde miro? ¿dónde me informo? y como no, mucho miedo mucho miedo porque dices, bueno, es en la cabeza y es una zona muy sensible Bueno, ¿qué es lo que piensas? Pues piensas un tumor al cap y cáncer, evidentemente y aquel mes y medio lo voy a pasar bastante malamente pero una vez que me han diagnosticado a la denoma me han tranquilizado con el aspecto que me han dicho que normalmente todos son benévoles es decir, que no hay cáncer ya dentro Lo único que tenía era un dolor de cabeza y muy intenso y nada más Cap, ni un, ni un es decir, yo hagués pogut pasar tranquilamente Fins que la cosa hagués desembocat en algún otro tema o anomalia superior Bueno, la operación fue fantástica La verdad es que yo tuve la suerte de que al ser muy pequeño pues y por donde tal como estaba situado pues la operación pudo hacerse a través de la nariz y eso pues facilitó mucho todo el proceso el postoperatorio Per mi era un tema seriós suposo que per l'equip de metges també però va ser extraordinari perquè vaig entrar-hi el dia 12 de setembre a les 8 del matí era un dimecres i el divendres estava ja al migdia assentat a casa mirant la televisió va ser increïble Como que la operación fue muy bien uno cuando acaba no tiene incluso la sensación de que lo habían operado y entonces el mismo doctor me dijo oye, que te hemos hecho un agujero en la cabeza o sea que por ser consciente de todo ello no te hagas el valiente porque realmente no tuve complicaciones Només una mica de precaució les primeres setmanes a nivell de no fer esports forts de no estornudar o intentar no estornudar però tot això és perquè es tanqui la ferida que fan aquí però ja ho dic al cap de poc temps totalment vida normal de fet vaig estar de baixa un mes i una setmana Mi vida no ha cambiado en absoluto ha sido totalmente de hecho ha cambiado en mentalidad pero no en impedimentos físicos así que ese golpe te dice cuidado que no eres invulnerable y entonces te planteas la vida de otra manera Tranquilitat absoluta Jo faig cinc anys que em van operar i bueno, jo estic la mar de bé Y desde el punto de vista personal pues que, bueno, que esté totalmente sabiendo que uno está muy nervioso y con mucho miedo que esté tranquilo porque lo saben hacer muy bien no haplyun No haplyun d arts ass I B I I .